Bueno, estoy con plazco, estoy con plazco, estoy con plazco ¡No siento nada! Vení, date vueltas, Leo ¡Date vueltas, nunca, nunca! ¡No, no! No habrás grabado, no habrás grabado, si no lo grabaste, me voy a poner aquí un clip Sí lo grabé ¡No! ¡Hola amigos! ¿Sabe amigos? ¡Yo soy yo! y y la mierda se le funciona oye yo me estoy haciendo un caramelo Joe esta haciendo tiempo no te cuesta Joe me van a arruinar oh se llama Cristiano MG ZZZX Cristiano 1,2,3 what? el evangelismo 44 bien feo va 3 y va 3 ese es el que me mató ah hasta cuarto yo? si te estoy diciendo hace media hora que me muerto ah pero tu metodorismo dejame en paz ah por la vez ah era broma entramos 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 vete corre por tu puta vida muri 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 por ayudarme quemanme yo soy ah ok la broma ah ah no 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 y bueno chicos habrán visto en este momento los mejores videos bueno una compilación de los mejores videos para mi ya que para mi yo estoy en mejores condiciones cuando estoy con alguien bueno el punto como dice el titulo si va a ser un hasta pronto pero primero algunas cosillas primero que nada por la inactividad pero bueno tenía esto planeado hace de hecho lo tenía que hacer esto en diciembre ya que sucedieron muchas cosas pero bueno el tiempo luego no me dio con los exámenes finales y ahora también en febrero trate de hacerlo pero como soy un vago de mierda básicamente que podemos hacer bueno el punto ahora lo estoy diciendo mejor tarde que nunca eh pero como dije todavía tenía planeado hace tiempo la verdad es que nunca quise crecer como ven ahora con minecraft mayormente crecí pero la verdad es que nunca quise hacerlo quise hacerlo variado pero bueno uno siempre va a caer en la adicción de algo y yo en minecraft ok no eh en si me gustó tanto el minecraft en esos tiempos que lo único que grababa era eso claro jugaba otros juegos pero mayormente era como grabo esto o no mejor grabo minecraft algo así jugaba ya otras cosas de aventura por ejemplo creo que jugaba en los tiempos so park o de asasin creed algunas cosas o prototype pero bueno nunca pude grabarlo eso porque como que mi mentalidad siempre se dio en que grabara minecraft para mi canal ya que ustedes muchos me conocieron con eso y bueno no pude hacer nada más bueno el punto eh voy a dejar esto un tiempo la verdad es que no los ahora actualmente quiero grabar variado pero no me deja mi ordenador como muchos saben esto es una portátil y es un poco complicado hacerlo eh ya que no rinde mucho y si es que pongo los juegos daría un gráfico del asco como muchos saben hasta el minecraft me va a 40 fps el máximo va a unos 80 60 y cuando grabo se reduce más del 50% y bueno por eso hasta que tengo un buen ordenador eh no hasta que no tengo un buen ordenador voy a estar inactivo eh o voy a dejar esto a un lado ya se ese ordenador nuevo del que hablo lo tendré de acá un año tal vez es que todo va bien también tengo que concentrarme en los estudios de fondo no se que estaré poniendo pero bueno ehm por eso hasta que tengo un buen ordenador voy a tratar de hacer todo lo posible para conseguir el dinerico ya que el que quiero va a ser barato pero a la vez decente para que me de si gráficos buenos y todo eso mmm y bueno nada más decir voy a este como dije este no es un adiós ni nada porque cuando alguien hasta he visto varios youtubers que dicen adiós pero después de cierto tiempo vuelven no de mi no va a ser un adiós de mi va a ser un hasta pronto mmm hasta pronto muy largamente bueno también se me fueron las ganas de grabar de vez en cuando eran como ehh pero no es igual por eso supongo que no les importará mucho pero voy a tratar de hacer lo posible que sea voy a tratar que no se vocalizara voy a tratar de que sea más rápido esto de conseguir el ordenador no creo pero bueno tengo que instalar todo bien bueno supongo que eso es todo me despido con un hasta luego y nos vemos en un siguiente año por ahí sube una que otra cosa porque tengo videos antiguos grabados editados que no he subido o por ahí me da el spin on de grabar algo ahora que me estoy un poco metido en ciertos MOBAs y juegos de aventura así que nada me despido y nos vemos hasta otra adiós